Vamos señores, vamos a iniciar con un temita rico de esos perrones que traemos para toda la banda de alto nivel que nos acompaña. Hoy queremos saludar a la banda de Zambatasar Campeche que ya se juega presente, es un especial para ellos. Tierra sabrosa, tierra de cumbia, tierra de donde nació el mejor sonidero de todos los tiempos, el que hacía los éxitos, papá Miguel Martínez, el increíble sonido samurái. Vamos a iniciar con este tema rico, sabroso, para invitar a bailar a la gente que nos acompaña, nuestro amigo El Pato, el perro de los chocotraviesos. Ya nos acompaña el padrino de sonido, el like, para el pillo fresas, el scooby, la pequeña moni y la pequeña flaca. Vamos a iniciar de esta manera, vamos a bailar con Miguel Reyes. Vamos a ponerle Jorge al niño, dócila, la música y el sabor de Miguel Reyes, para Erick Simonero, échale el sabor, baile con sabor. Vienen, 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 vienen. Tocina, cumbia, esa noche para todos los chocotraviesos. ¡Venga la banda de Santo Tomasito Chocla! ¡Toda la banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Dos siglas! ¡Ritmo! La música y el sabor de Don Reyes Las bailarinas oficiales del Tony V Manny Stish, Manny Martinez Vito Fin 82 ¡Siempre contigo, Uri! ¡Ajá! ¡Y que coni! ¡Básilas! ¡Y echa el sabor! ¡Pan Rumpis y abrazos! Todos los stops de Sonido Manhattan ¡Básilas! ¡Chamacos de la Flor! Esta noche La Pequeña ¡Flanca! ¡Flanquita 82! ¡Dinocio Yes! ¡Empre con Don Reyes! ¡Fáigamos para ello! ¡La Hermosa Chulis! ¡Esta noche! ¡Cumbia! ¡Y yo presas! ¡Toda la banda de Longo Anacuato! ¡Y el Longo! ¡Fáigamos! ¡Fáigamos! La música y el sabor de Don Reyes ¡Venga mi caito Lalo Rax! Popo y Pati ¡Toda la banda de Sonido Azul! ¡Dinocio Yes! ¡Ya, ya, ya! ¡Llamado! ¡Van Elito Dio y Boyz! ¡Combia Rosa Queen! ¡Vaya! ¡Van Hermos Èdry! Esa noche Y la pequeña Romila Para Diseño ese llambesito La banda de la Miguel Hidalgo Vamos a ponerle a Jorge el Niño J.J. Davis Arpa azul siempre con Miguel Reyes Palguerito San Rosito 8-2 8-2 Y la chuli Chambia Chamaño Locos Esa noche Puro pero puro pero puro pero puro pero puro Choco Trajesos Sender TV Allá nos va el viernes Aquí jugaron Esta noche Para el Spanky Y échale sabor Cumbia Venga esta noche La linda Mania Toda la banda Que nos acompaña Me calienta el pato Y su amor Michel Canto Tomasito Chocla El para Y su tóxica Tres mil Allá nos vemos el 18 de febrero Todo gratis Invita el barrio de sonido Pillo fresas Y échale sabor Cumbia Vamos a ponerle Jorge al niño Échale sabor Venga dulce Sanchovis Siempre con las cumbres de alto nivel a los rucks Mi compadre 1212 Gabriel Salazar El chica y su princesa mía Tino Chito Y el de aquí te lembra Toda la banda El momento mis manos del sabor Mercado Morelos El competes Giovanni de San Miguel Dice El rio creyente El rio creyente Que hable con su nación de corazón Es de alto nivel Oye Lupi sabroso Todas las torneas Inalcanzables Sonido fantasma Eh ¡Eeeh! Sonido con Estelación 82 ¡Tala linda Katy! Ese pinche que te hizo de cobrito Toda la banda de Toluca ¡Oye! Choco a travesos Silver su pequeño Ian Espera el Chanti, el Longo, el Níquel ¡Tala Scoopy! Dillo fresas, Bula y toda la banda Condicciones al sabrecito Ya contigo ¡Gracias! La música y el sabor Dillo Reyes Esquingles Locos Astroistario Vale hermoso Chilita ¡Gracias! Sonido con Estelación 82 Lalo Rex Toda la banda de la Romana Vargas Esta noche ¡Gracias! 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 Sonido con Estelación 82 Dillo Reyes ¡Gracias! ¡Gracias!